He cambiado de semblante pero mi vida es un desastre Los años han pasado, en mi alma se han tatuado El tiempo no perdona pero la gano ver ganas Arrojas la consecuencia de una vida un tanto sana Las noches de desvelo, trabajando en estereo Las rutas de los míos, siempre dar el 100% O trabajo en el rap, o por lo menos lo intento Esta fue la meta desde aquellos mis comienzos Los días y las comidas, aunque sean siempre las mismas Las sopas instantáneas forman parte de mi vida Ocupo instrumentales de calidad, las de tibir A veces las maquilo, otras más de cortesía Más un bravo a manejar, más no un deportivo Que se hable de mí, que si soy y como vivo No convivo, con drogas jamás antes de un show Desde hace unos años el exceso se esfumó No siento mis amigos, el mamón ya llegó El compromiso con el micro fue lo que me cambió Sigue siendo el mismo desde aquellos open shows Con la única cualidad, no sé No siento mis amigos, el mamón ya llegó Aquel que con su propia su respeto se ganó Sigue siendo el mismo desde aquellos open shows Con la única cualidad, no sé La gente que me saludan 16 me dan espalda El otro porcentaje valora cada chamba Las caras asesinas controlan cada cuadra Así es el resultado valorado por la banda Muchos empezaron a mi lado y se quedaron El camino es complicado y el nack no está jugando De tu envidia me alimento para dar el 100% Mientras gente como tú quisiera verme muerto Lo hago ya más frizz porque respeto Ya lo tengo, lo dejo para ti ¿Qué te falta? El talento, mi propia carrera como HC La manejo, nos llueven las tocadas Y para ti, solo un sueño Ser equipo lo tenemos Y el flow te lo vendo Pero duro que te alcance Tú sigue envidiándome Que a mí eso me complace Que hablen de mí Que de repente me enseñan Y que de mamón siempre me touch No siento mis amigos, el mamón ya llegó El compromiso con el micro fue lo que me cambió Sigue siendo el mismo desde aquellos open shows Con la única cualidad, no sé No siento mis amigos, el mamón ya llegó Aquel que con su propio, a su respeto se ganó Sigue siendo el mismo desde aquellos open shows Con la única cualidad, no sé Muy exigente el güey y mamón Vamos a cambiar Digo, yo con ese no trabajo ¿Achirrión? ¿Y por qué? Paga poco hierro el negrero Además, muy exigente el güey y mamón Pues es exigente y mamón Nada más porque le gusta que estén las cosas bien hechas Tú trabajas dos días y los otros cinco se los empeda ¿Y quién más? Porque va a haber galletas Va a haber cantines Va a haber ganchitos Y sobre todo 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 Gracias.